Por habernos acompañado a esta marcha pacífica para demostrar lo primero que nosotros venimos en son de paz. No estamos buscando una guerra con nadie. Antes de pronunciar algunas palabras quisiera pasar lista a todas las colonias y contestan ustedes mototaxis. ¿De acuerdo? Empezamos de este lado. Colonia Centro. Mototaxis. Colonia Emiliano Zapata. Mototaxis. El barrio del Zapote. El barrio del Puente. Colonia Miramar. Colonia Reforma. Barrio Yutacú. Barrio del Panteón. Barrio Chico. Barrio Dispensario. Monotaxis. Monotaxis. Colonia El Potemir. Monotaxis. Barrio Quiniñú. Monotaxis. Colonia del Magisterio. Monotaxis. Fraccionamiento San Isidro. Monotaxis. Colonia Cinco de Mayo. Monotaxis. Colonia La Guadalupe. Monotaxis. Colonia Torres de la Libertad. Monotaxis. El Barrio de la Posta. Monotaxis. Monotaxis. La Colonia La Soledad. Monotaxis. Colonia Benito Juárez. Monotaxis. Mercado Pedro Rodríguez. Monotaxis. Barrio de la Planta. Monotaxis. Barrio Chico. Monotaxis. Colonia Arbolea. Monotaxis. Colonia Veinte de Noviembre. Monotaxis. Muchas veces. Monotaxis. 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 Si por ahí se me escapó de una colonia, mil disculpas. También agradecemos la presencia de personas que nos visitan de otras comunidades y que están apoyando este movimiento. Quiero decirles que este movimiento es pacífico, no es un movimiento de provocación. Esta organización surge a raíz del mal servicio del transporte público aquí en Pinoteco Nacional. Este me gusta, pero color no me gusta. En todo el estado existe el servicio de mototaxis. Únicamente aquí en la costa nos está faltando este servicio tan necesario porque va a apoyar a la gente que menos tiene. La gente que no tiene para pagar los 35, 40 o 50 pesos para un taxi se los va a ahorrar con este servicio. A todos los estudiantes, porque será a muy bajo costo, va a beneficiar a muchos estudiantes que no tienen para pagar un servicio de taxi porque necesitan el dinero para su recreo, para el material que ocupan las escuelas. Por eso decimos que sí es necesario, porque Pinoteca es grande, grandes son sus colonias, el servicio es urgente, el servicio de mototaxis. Quiero dejar muy en claro, porque se han dejado decir por ahí que aquí tenemos patrocinadores, aquí nadie nos está patrocinando. Este es un movimiento independiente, es el pueblo de Pinoteca, aquí nadie está patrocinando este movimiento. Aquí hay de todos los colores, aquí no hay partidismo, el tiempo de elección ya pasó, aquí es el pueblo de Pinoteca. Reprochamos, reprobamos a aquellos que están señalando que aquí hay gente engañada. Quiero preguntarles a todos, ¿aquí hay gente engañada? ¡No! Entonces, queremos dejar muy en claro que aquí a nadie se está engañando. Sabemos, estamos conscientes de que esta transformación del país es necesario, no nada más a nivel nacional, debe haber cambios, debe haber transformación a nivel estatal y a nivel municipal. Queremos dejar muy en claro también que el pleito no es con los transportistas, con los taxistas, que se han dejado decir que aquí hay delincuentes. Es una vil mentira, aquí no hay delincuentes, aquí hay pura gente de bien. Se han dejado decir que va a correr sangre en Pinoteca. Nosotros no venimos a provocar una guerra, queremos brindarle un servicio económico y eficiente a todo el pueblo de Pinoteca que no tiene recursos para subirse a un transporte donde le están cobrando los 40 pesos. Y en el peor de los casos, únicamente no te llevan a tu destino porque su carro está limpio y huele a perfume y no quiere que se ensucie. Nosotros, este es un servicio que se va a meter hasta los últimos rincones a donde viven las personas para dejarlos en la puerta de su casa. Otra aclaración que quiero hacer. No estamos peleando con el presidente municipal. Le estamos pidiendo únicamente que cumpla con una parte que le corresponde como autoridad. Se está solicitando el estudio de factibilidad. Y con esa parte, nosotros nos damos por bien servidos. Porque es una de las facultades que como presidente municipal lo tiene que hacer. Porque aquí está demostrado, en esta marcha se demostró, que no son unos cuantos, es el pueblo de Pinoteca. Por eso, hacemos un llamado a las autoridades municipales, estatales y nacionales a que atiendan esta petición del pueblo de Pinoteca. Porque está tomada una decisión. Se va a introducir el servicio de mototaxis en Pinoteca Nacional. ¡Aplausos! 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 Invitamos a todo el pueblo de Pinoteca a que se sume cada día más a este movimiento. Porque sabemos nosotros que no nos vamos a defraudar. El servicio de mototaxis es seguro y es económico, porque así se ha demostrado en otros lugares. Últimamente llegó este servicio al municipio de San Juan, Colorado y también en Santiago de Camilteca. ¡Está faltando Pinoteca Nacional! ¡Está faltando Pinoteca Nacional! ¡Por eso, yo le pregunto al pueblo de Pinoteca! ¡Queremos el servicio del servicio de mototaxis! ¡Sí! ¡Fuerte! ¡Sí! 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 Entonces, compañeros, queremos pedirles a los medios de comunicación también a que den una información imparcial. Aquí está el pueblo de Pinoteca. ¡Vamos a romper con el monopolio del transporte en Pinoteca Nacional! ¡Sí o no, compañeros! ¡Sí! ¡Muchas gracias! Bien, es así como hemos escuchado en voz del representante de la colonia Emiliano Zapata, mucha información que a muchos les hacía falta. Vamos a dar espacio para que en voz de nuestra compañera Adriana Rodríguez, en representación del barrio Cebeta, nos haga también, nos dé su mensaje. ¡Muchas gracias! pueblo, porque estas inquietudes las recogimos en todos nuestros barrios. La posición que traemos es aquí imperialista porque no queremos más la explotación sobre los transportes públicos. En décadas anteriores y en los últimos años hemos visto cómo la gasolina ha ido incrementando su precio sin poder con este cambio irlo reduciendo. Es por ello que comprendemos que los transportistas tuvieron que aumentar sus tarifas. Es por ello que también le decimos al pueblo que tiene que entender y los propios taxistas de que hoy surge la necesidad de un transporte más autero. Hoy existe la necesidad de nuestro pueblo de poder estar ayudándonos todos. Este esclavismo de estar pagando estos tarifazos de gas, gasolina, agua, alimento, luz eléctrica y también el transporte que de facto tiene que crecer para el aumento de la gasolina a sus precios, queremos decirle que es culpa de los gobiernos. Nosotros estamos atendiendo una necesidad de nuestro pueblo porque conocemos la humildad con la que camina en nuestro pueblo. Es por ello que no queremos acabar nosotros con un monopolio, queremos que el pueblo acabe con el monopolio, que se dé cuenta la manera en que los dueños han estado explotando al pueblo, no a los trabajadores taxistas. Es por eso que queremos decirle a la gente, unidos vamos a atravesar todas las barreras que el gobierno y la oligarquía nos quieren poner, porque la necesidad que hoy traemos es noble, porque queremos decirle a todos los que nos escuchan que no queremos círculos de violencia en nuestro pueblo, porque nuestro pueblo está lleno de gente pacífica, que viene sabiendo elegir a su gobernante y por eso hoy le pedimos a que nos represente en este municipio que resuelva la necesidad de hoy su pueblo que está aquí presente. No venimos a exigirle nada que esté fuera de sus manos más que la legalidad. Por eso le vamos a empezar con nuestro programa, le voy a dar el espacio al licenciado Carlos Tomás Velasco López, quien es nuestro asesor jurídico, para que también de forma legal estemos enterados cuál es el procedimiento que se lleva y hasta dónde vamos. Nunca fuera de la ley, como se dice, siempre con apego al respeto y todo en calma y en paz. Es importante, compañeros, ver el día de hoy que a pesar de la campaña de amenazas y de violencia que por las redes y los medios de comunicación se lanzaron en los días anteriores a esta marcha, la respuesta de la ciudadanía fue certera. Claro que tenía que influir, era el objetivo. Sin embargo, en el camino nos fuimos topando con voluntades claras y precisas de ciudadanos, trabajadores, comerciantes y de todos los sectores en apoyo a la introducción del servicio público particular individual, servicio público individual y mototaxes. Quiero decirles también que desde un inicio hemos tocado las puertas de la legalidad. Es claro que cuando se violenta el derecho de petición, el derecho a un trabajo digno, y además se omite atender la voluntad del pueblo, se tienen que tomar medidas. Seguimos en la postura de convocar al ciudadano José Alberto Fenoque Vigil, presidente municipal constitucional y a su honorable Cabildo, para que sin chantajes, sin condiciones y con apego a la ley, cumplan con su obligación. No voy a negar que aquí habemos muchos que fuimos votantes de esta nueva administración. Lo dejamos en claro, esta lucha no es en contra de ninguna autoridad municipal, estatal o federal. Esta lucha surgió y de ahí mi participación de aceptar asesorarlos surge de la necesidad del pueblo. Bueno, quiero dejar en claro también lo que hemos referido en todo momento. Nos es claro, muy claro, reconocer que hay choferes de transporte público que han transitado una vida para obtener un patrimonio. Y es tan claro que se los hemos dicho, deben de exigirle a sus organizaciones que se les haga valer ese derecho. Nosotros no podemos, no tenemos, como más que brindarles el apoyo para que se les haga valer. No vamos en contra de ninguna organización, ni de transporte, ningún sector social, ningún partido político. Estamos claros que estamos apegados a la ley. Y miren nada más, las bondades de las reformas en materia de transporte nos indican seis puntos importantes. Y los voy a mencionar, porque debemos empezar a encaminar la verdad. Si no hemos contestado en ningún momento las mentiras en las que se ha basado el bloqueo a este proceso jurídico, es precisamente porque no estamos de acuerdo en la violencia. ¿O sí, compañeros? ¡No! ¡No queremos violencia! ¡No! ¡No queremos paz para Pinotepa! ¡Sí! ¡Queremos oportunidades para Pinotepa! ¡Sí! ¡Queremos un transporte ecológico, económico y eficiente para Pinotepa! ¡Sí! ¿Y cuál es este transporte, compañeros? ¡Nos de aquí! Cumplimos con los principios de la ley. Nos exige una movilidad accesible. Nos exige una racionalidad de vehículos. Nos exige también que no exista el monopolio. Nos exige también lo que hoy se dio y dimos. La participación ciudadana. La sustentabilidad. Y la rentabilidad. Principios que van encaminados básicamente a aportar a la economía de la sociedad. Y en eso lo que vamos encaminando nosotros es atender desde un principio a una demanda de la ciudadanía. ¿Quiénes somos los que estamos aquí? Bueno, es fácil. Es el pueblo trabajador de Pinotepa. No delincuentes, como lo han dicho. Y vamos atendiendo una demanda ciudadana. Pudo haberlo hecho cualquier otro grupo. Pero los que lo decidimos hacer, los que tuvimos la determinación de hacerlo, somos los que estamos aquí y los que acompañaron la marcha con su apoyo. El proceso está estancado. Después de una gestión, después de incluso nosotros proponer el diálogo, después de dialogar con las personas que se oponen a la entrada de los mototaxis, se nos dijo que se iba a autorizar la solicitud del estudio técnico de factibilidad repitida hace novia. ¿Qué sucedió? Nos dicen que sí, que el cabildo ya autorizó que se evita esa solicitud. Pero nos condicionaron. Y esas condiciones fueron un atentado a la libertad y al derecho de petición. Mire, no existe en ninguna parte de la ley las dos condiciones impuestas por el ayuntamiento. Porque solamente la ley estipula como obligación y facultad del ayuntamiento única y exclusiva la solicitud del estudio técnico de factibilidad. Pero además, yo considero que maliciosa y dolosamente se estipularon dos condiciones que no exigen la ley, lo repito, para estancar este proceso. Creo que llegó la hora de entender que no podemos, por ningún motivo, someter a caprichos de ningún gremio, intereses personales o de personas morales, agrupaciones, partidos políticos, no podemos someter a la ley a caprichos de ningún interés. Entonces, vamos a continuar en la postura de solicitarle al señor presidente municipal que cumpla con el acuerdo de cabildo, que remita inmediatamente el oficio de la solicitud de estudio técnico a Semón. Esa es la etapa esencial. La ley dice que el primer paso, incluso muchos lo leyeron ayer en las redes, el primer paso para regularizar o para iniciar el trámite de concesiones no es la solicitud del estudio de factibilidad que debe emitir el ayuntamiento, el municipio, la autoridad municipal. Si no obtenemos este paso, ¿cómo nos pueden exigir legalidad, caramba? ¿Cómo podemos obtener legalidad si la propia autoridad está sirviendo, está tendiendo caprichos? No podemos seguir así. Se votó por un gobierno libre, por un gobierno democrático, se votó por un gobierno capaz de resolver las necesidades del pueblo. Aquí están. ¿Y cuáles son, señores? Los motocaxis y lo pidió el pueblo. Seguimos en la ruta de la legalidad y espero que entienda la autoridad municipal que les precisó el subsecretario de Semón que lo único que tiene que hacer la autoridad municipal es emitir la solicitud del estudio técnico de factibilidad sin condiciones. Vamos a echarle ganas y arriba a todo picotepa nacional y sí a los mototaxis. Fuertes los aplausos han sido la participación del licenciado Carlos Tomás Velasco López, asesor jurídico de la Unión de Mototaxistas Niucos, siglo XXI, Asociación Civil. Ese es el nombre que nuestra asociación llevará a partir de hoy. Para cerrar ya nuestra marcha, vamos a recibir al señor Félix Guevara Roja, presidente de la Directiva Unión de Mototaxistas Niucos, siglo XXI, para quien pido un fuerte aplauso. Muchas gracias. Primeramente, quiero agradecer a Dios por habernos permitido estar este día con ustedes, estar juntos, permitido poder despertarnos, saludar a nuestra familia y hacer lo que tenemos que hacer diariamente. Quiero saludar muy, muy afectuosamente a mis amigos que nos visitaron de otros municipios y de otros lugares. Quiero decirles a mis amigos que Pinotepa Nacional, como siempre, ha tenido las puertas abiertas para que ustedes acceden a Pinotepa Nacional. Y hoy no puede ser la excepción. Hoy, Pinotepa Nacional lo recibe con afecto y con cariño. Quiero decirles a mis amigos que se sientan protegidos por Pinotepa. Yo sé y conozco de transporte y hemos sufrido muchos atropellos por parte de los transportistas de Pinotepa Nacional, a los cuales siempre nos hemos mantenido con prudencia y nunca hemos caído en la provocación. Y nunca hemos caído, como dicen ellos, en derrame de sangre, compañeros. Siempre hemos luchado tratando de llevar las cosas en paz porque todos tenemos familia. Agradezco, agradezco infinitamente a Pinotepa Nacional y los saludo porque hoy vi, hoy vi en esta marcha que Pinotepa Nacional está decidido a luchar por lo que busca, por lo que quiere. Agradezco a cada una de las colonias que se sumaron para llegar a este momento. Somos herederos, somos herederos, orgullazosamente de una revolución que nos llevó a ser libres. Una revolución que nos llevó hoy a estar en libertad, compañeros. Hace 100 años, compañeros, unos hombres cansados de los abusos de la gente, cansados de los abusos de los caciques, se levantaron, compañeros, hombres humildes y lucharon para que hoy nosotros tengamos libertad. Hoy nosotros gozamos de esa libertad que aquellos hombres, nuestros ancestros, lucharon para que las tengamos. Y no puede, y no puede pasar por desapercibidos, luchar por lo que Pinotepa quiere. No puede, no podemos dejar pasar la oportunidad que la vida nos dio para estar presentes y poder, y poder luchar para dejarle a nuestros hijos un mejor Pinotepa. Todos, todos aquí se han dado cuenta cómo se ha manejado el transporte en Pinotepa. Pero no venimos a criticarnos, compañeros. Venimos a decirle a Pinotepa Nacional que las colonias y los barrios de Pinotepa hemos tomado una decisión, la cual la vamos a llevar a cabo. Y le queremos decir al gobierno del Estado, al gobierno federal, al gobierno municipal, que no le aportamos a la violencia, que le aportamos a la paz, y vamos a hacer hasta el último momento lo que tengamos que hacer para este proyecto, llevarlo en paz. Vamos a hacer hasta el último momento de nuestra lucha, buscar la paz. Todos tenemos familia, todos tenemos hijos, y todos somos de Pinotepa. Nadie quisiera tener un problema. Quisiera pedirle a través de este medio al presidente municipal de Pinotepa Nacional que de manera ordenada y de manera respetuosa nos hemos acercado a él para solicitar el único requisito que requiere la Secretaría de Movilidad para hacer un estudio de factibilidad, y ese es la solicitud del estudio por parte del Ayuntamiento. No le estamos pidiendo que nos dé concesiones al municipio. Le estamos pidiendo que solamente solicite ese estudio. Y lo demás nosotros lo vamos a hacer. Vamos a hablar con el gobierno del Estado para que él nos esté resolviendo la medida. Estamos en una lucha, compañeros. Y de lo que debemos tener claro, que vamos a llevar esta lucha hasta el final. Vamos a llevar esta lucha hasta haber concluido nuestro proyecto. El presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha dicho y lo ha repetido muchas veces, donde quiera que va. Hoy se acabó la corrupción. Hoy el poder es el pueblo. Y el poder lo debe tener Pinoteca Nacional. Ya no podemos permitir y estar secuestrados por un grupo de transportistas que quieren el monopolio de Pinoteca. Ya no lo podemos permitir, compañeros. El tiempo llegó. El tiempo se está acercando cada día. Cada día que transcurre, estamos llegando a la meta. El profe Feria dijo muy claramente, este proyecto lo vamos a aterrizar. Y no lo vamos a aterrizar con violencia. Lo vamos a aterrizar en paz. Porque eso es lo que queremos y eso es lo que quiere Pinoteca Nacional. Queremos pedirles que a partir de hoy, a partir de hoy, estén pendientes los compañeros de la zona. Pero quiero, no quiero irme antes de hacerle una invitación a mis compañeros transportistas, a mis compañeros del volante de Pinoteca Nacional, a los que han estado trabajando por uno, dos, tres, hasta diecisiete años en el volante de los taxis en Pinoteca Nacional. Les quiero hacer una invitación porque se la hemos dejado en la mesa de cabildo con el presidente municipal y se la hemos hecho en los medios de comunicación y hoy se la hacemos públicamente. Compañeros, súmense al proyecto. No queremos, no queremos que si a ustedes les denigra sermosos taxistas, pero vamos a luchar junto con ustedes para que tengan una concesión de taxis, compañeros. Vamos a luchar juntos para que el gobierno les dé una concesión de taxis. Pero súmense, compañeros. Peleando, no vamos a conseguir nada. Yo los invito a que se sumen a este gran proyecto. Ellos argumentan que nosotros le estamos quitando su derecho. No, compañeros. La ley de transporte es clara. La ley de transporte es clara. Y dice que cualquier ciudadano con solvencia económica puede acceder a una concesión. Desde luego, llevando el proceso como lo marca la ley. No dice que debes tener 10 o 15 o 20 años para que tengas derecho a una concesión. Dice que cualquier ciudadano con solvencia económica puede acceder a una concesión. Así dice la ley de clara. Quiero decirles también a mis compañeros taxistas, de verdad, de verdad, si se los dije que se dé en la sala de cabina, me da mucha tristeza, compañeros, porque los han explotado y los han explotado sus patrones, los choferes los han explotado. Trabajan 12 horas, 10 horas para poder llevar la cuenta a los señores y ellos a veces no se llevan nada. Decía un amigo, es que a veces mi hija está enferma y no tengo para llevarla al médico. Le digo, amigo, amigo, yo no tengo la culpa, la tienen tus patrones. porque a estas alturas deberían tener los dados de alta en el seguro social y no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque no quieren desembolsar un solo peso. Un solo peso no quieren desembolsar para poder ayudar a esos pobres que todos los días están trabajando. y hoy nos están echando a pelear con nosotros. Hoy nos están mandando a que se enfrenten con nosotros. No, compañeros, esa no es la solución. Y ahí está Pinotepa y ahí salió Pinotepa a pedirle a paz y lo vamos a seguir haciendo porque esa es nuestra meta, llegar al final de nuestro proyecto en paz, compañeros. Solamente me resta agradecerles de verdad, agradecerles a todos ustedes que hayan participado y posteriormente nos vamos a estar volviendo nosotros como representantes de cada barrio para ir detallando para ir detallando la mecánica de cómo vamos a trabajar y todo. Posteriormente ya les vamos a informar a la ciudadanía cuándo vamos a ingresar y a trabajar. Muchas gracias por todo, compañeros y hasta la victoria siempre. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Han sido las palabras del señor Félix Guevara Roja, presidente de la Directiva Unión de Mototaxistas Yoco Siglo XXI Asociación Civil. Es así como damos por terminado nuestro evento agradeciendo a cada una de las colonias y los barrios de Pinotepa Nacional como también a aquellos que nos visitan de otras comunidades. Les agradecemos infinitamente y seguimos en este movimiento por los medios masivos de comunicación se les hará llegar la información correspondiente de todo el seguimiento y los resultados obtenidos. Contrario a todo lo que muchos le apostaban nuestra marcha ha sido ejemplar solo y únicamente con el objetivo de poder concluir y sacar adelante nuestro proyecto las mototaxis de Pinotepa que tanta falta le hacen. Agradecemos nuevamente a cada uno de los ciudadanos que nos acompañaron a toda aquella población que requiere información que desee sumarse en nuestro proyecto siempre estamos atentos a que se acerquen a nosotros y con mucho gusto los acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días.